Me bajé el datasheet del TIP-31C. Como vemos acá es un transitor base, colector, emisor. Base, el 2, colector y emisor, el 3. La idea es que me quiero hacer una luz audio-rítmica y voy a ver si puedo usar este o un TIP-30 que recicle. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 bueno, parece que funcionan mis luces rítmicas. Hola, hola, hola. Hola, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy, como verán, estoy armando unas luces rítmicas que vayan al compás de la voz. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, lo que hice fue reciclar unos TIP. He reciclado dos TIP, acá un TIP-30, un TIP-29 y tengo un TIP-31C. El circuito básicamente funciona por saturación. Cuando le damos una señal a la base, tenemos una conducción por el colector que me va a encender las luces. Hola, hola, hola. Me va a encender las luces que previamente le mando una señal el módulo del micrófono que es para Arduino. Lo que pasa es que este módulo, no sé si se alcanza a ver si enfoca la cámara. ¿No quiere enfocar la cámara? Decía, luego de calibrar el módulo, la salida digital, acá se ve perfecto, la he mandado a la base del transitor que a través, cuando genera la conducción a la base del transitor, a través de los LEDs, que puede tener resistencia al positivo de la fuente. Entonces, esto está mal acá. Decime que está mal. Este no va acá. Este es GND. Menos 5 veces C, GND. Ahora sí, estamos bien. Como vemos, funciona perfecto. Hola, hola, hola. Incluso vamos a hacer unas barras, a ver qué tal, hola, 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 qué tal funciona. Esto lo saqué de una lámpara LED. Hola, hola. Una lámpara LED. Y bueno, casi todo es reciclado. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye, bye.